Separación de familias atenta contra interés superior del menor, dice CNDH. Campo Agrícola de Sonora alfabetiza sus jornaleros. Estados Unidos será reemplazado en Consejo de la ONU. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los actos crueles, inmorales e inaceptables contra familias migrantes en Estados Unidos, al separar a niñas, niños y adolescentes de sus padres y madres y subrayó que la potestad de un Estado de determinar sus políticas migratorias no puede incluir tal separación. El literal enjaulamiento que se ha hecho de los menores de edad, ni el trato indigno que se les ha dado, cuestiones que atentan contra su interés superior y afectan su debido desarrollo emocional y psicológico. Este organismo nacional señaló que las niñas y niños no pueden ser moneda de cambio en negociaciones políticas o económicas, ya que una perspectiva así niega todo respeto a la dignidad humana y degrada a las personas a la calidad de objetos. Dio a conocer que la Comisión ya envió visitadores adjuntos a la frontera norte del país para, en coordinación con las instancias consulares, se dé a conocer de primera mano la situación y realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones procedentes para preservar los derechos humanos de las y los mexicanos desde la perspectiva del interés superior de la niñez. La Escuela Corporativa Rico Farm celebró la graduación de la tercera generación de jornaleros agrícolas que concluyeron su educación primaria y secundaria en el Campo San Luis, en la costa de Hermosillo, Sonora. Vestidos con playeras rojas con sus nombres impresos, como acostumbran todos los graduantes, 50 hombres y mujeres recibieron los certificados oficiales avalados por el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos. Este proyecto educativo fue diseñado por Erika Salinas Castillo, fundadora de Sociedad Activa, quien lo propuso a Francisco Tapia y aceptó implementarlo en su campo agrícola, convirtiéndose así en la primera persona en Sonora en apostarle a la alfabetización de sus trabajadores. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió el informe 3-2018, dirigido a los presidentes municipales de 20 ayuntamientos del estado de Jalisco, sobre la visita a 29 lugares de detención que dependen de esas instancias, además de una casa hogar para menores de edad. En estos centros se detectaron irregularidades relacionadas con la falta de trato humano y dignidad, legalidad y seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato. El Mecanismo solicitó a los presidentes municipales dar seguimiento a las observaciones señaladas y designar en un plazo de 30 días naturales a un funcionario con capacidad de decisión para dialogar y valorar las medidas para prevenir cualquier acto de autoridad que vulnere la integridad de las personas privadas de la libertad, así como para dignificar el trato y las condiciones en los lugares de detención bajo su competencia. Las reacciones internacionales ante la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Consejo continuaron este miércoles con la confirmación de su reemplazo por otro estado miembro de las Naciones Unidas tan pronto como sea posible por parte del presidente de este órgano. Pocas horas después de ese anuncio, el presidente del Consejo, Ojalá Zuc, dijo que hará una encuesta para saber qué países quieren formar parte después de que Estados Unidos haya notificado formalmente su retirada. Los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra son elegidos por la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.